En todo tierra caliente A mí me miran paseando Dicen que son muy valientes Que son más peores que el diablo Lo cierto es que más de veinte Se la pasan trabajando Una parte mexiquense De Michoacán y Guerrero Abundan guachas ardientes Que quisiera ser eterno Para bañarme en su puente Y así calmar sus deseos Arcelia y San Juan Guetamo Les brindo yo mi respeto Hay fiestas en todo el año Incrementando el comercio La fama de un calentano La sabe ya el universo Hermosa tierra caliente Estás presente porque tu gente Es muy especial Aquí todo reverdece En pocos meses Y son tus guachas Un manantial El río de Kutzamala Y el río Balsas Te adornan más El río de Kutzamala Y el río Balsas Te adornan más La raza de Altamirano Santa Teresa Santa Teresa y Coyuca Con gusto te dan la mano Los de la arena Y te ocupan Por tradición veneramos A la Virgen de San Lucas Escucho las balaceras Bailándome un zapateado Corridos y unas rancheras Escofeto y sus canarios Por Dios que cuando me muera De allá vendré a contratarlo No piensen que soy fuereño Ni que me ando por las ramas Como todo buen sureño También me muero en la raya Soy amigo muy sincero Y en el naranjo Me hallan Hermosa tierra caliente Estás presente Porque tu gente Es muy especial Aquí todo reverdece En pocos meses Y son tus guachas Un manantial El río de Kutzamala Y el río Balsas Te adornan más El río de Kutzamala Y el río Balsas Te adornan más